Hola, un supercúmulo galáctico es una agrupación de cúmulos, grupos galácticos y alguna galaxia aislada. Suele tener un diámetro promedio de 50 millones de parces y una masa de millones de billones de masas solares. El más citado suele ser el supercúmulo de Virgo, que tiene un diámetro de 33 millones de parces. Gracias de corazón por tu visita y como siempre, quiero invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Y si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias de corazón. Hola, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Varias personas me han escrito por redes sociales preguntando si podría dar una información más concreta sobre el cometa C2022E3. Sí, y en este vídeo os daré, en mi opinión, una información muy completa. Pero antes, quiero invitaros a que me iréis en la descripción del vídeo, donde os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Y por supuesto, si os gusta este vídeo, dejadme vuestro like y suscribiros al canal. Este cometa fue descubierto el día 2 de marzo del año pasado y se observó por primera vez en la constelación del Águila, a una distancia de 4 unidades astronómicas del Sol. En aquel entonces parecía un punto oscuro con una magnitud de 17. Y tres equipos de astrónomos tomaron imágenes del nuevo objeto para confirmar que tiene una coma y, por lo tanto, es un cometa y no un asteroide. El nombre del cometa codifica datos sobre dónde y cuándo se le vio por primera vez. Por ejemplo, la letra C significa que el cometa no es periódico. Es decir, solo pasará a través del sistema solar una vez o puede tomar más de 200 años para orbitar el Sol. En este caso, la siguiente vez que se verá este cometa será dentro de 50.000 años. 2022 E3 significa que el cometa fue detectado a principios de marzo del año 2022. Eso se correlaciona con la letra E de acuerdo con el Sistema de Nomenclatura de Cometas, el cual es aprobado por la UIA. Perdón, por la UAI. Y fue el tercer objeto de este tipo descubierto en el mismo periodo. Las letras ZTF significa que el descubrimiento se hizo mediante el telescopio de la instalación transitoria de Zewinski. El cometa ahora se dirige hacia el Sistema Solar Interior, gradualmente haciéndose más brillante. El 12 de enero de este año alcanzará el perihelio. O sea, se acercará más al Sol, a una distancia de 1,11 unidades astronómicas. La magnitud del cometa será de aproximadamente 6,5. El día 1 de febrero pasará por la Tierra a una distancia de 0,28 UA, mientras vuela a través de la constelación de Camelopardalis. Este es el mejor momento para ver el cometa, dado que alcanzará su brillo máximo. La magnitud esperada por diferentes astrónomos varía entre 5,1 y 7,35. Y se estima que para ese momento, el cometa se podrá observar con binoculares, incluso a simple vista. Si estás en el hemisferio norte, puedes ver el cometa ahora mismo, ya que alcanzó la magnitud 7, y es fácilmente observable a través de binoculares, o incluso a simple vista, o con un pequeño telescopio. Puedes encontrar el cometa en la constelación Corona-Boreal. Entre el asterismo Keystone en Hércules y la estrella brillante Arturus en botes. Los observadores del hemisferio sur podrán ver el cometa solo a principios de febrero del presente año. A mediados de enero del 2023, el cometa se trasladará a botes. Luego, visitará Draco y también la Osa Menor, durante un par de días, para alcanzar su punto más brillante, el día 1 de febrero, en la constelación de Camelopardalis. Camelopardalis, para entonces, reaparecerán los cielos del sur, y se podrá ver en todo el mundo con binoculares, y con suerte, a simple vista. El 12 de febrero, se aproximará mucho a Marte, que brillará en rojo, en una magnitud de cero. Ambos objetos estelares ubicados en la constelación de Tauro, y pocos días después, el 15 de febrero, el cometa pasará cerca de la estrella brillante de Aldebaran, que tendrá una magnitud 1, y el cúmulo estelar de las Iades. Conclusión, el cometa ya se puede ver con binoculares y telescopios. Para el 1 de febrero, alcanzará su brillo máximo, y se convertirá en un objeto visible a simple vista. Deseo que con esta información, todos ustedes puedan observarlo. Y como siempre, gracias de corazón. No se olviden de suscribirse y dejarme su like. Hola, un neutrino es una partícula fundamental subatómica, esto es, de masa muy pequeña, similar a la del electrón, desprovista de carga eléctrica, y son muy difíciles de detectar, porque la gran mayoría de ellos, pasan a través de la Tierra, sin interactuar con ella. Gracias de corazón por tu visita, y como siempre, no te olvides de dejarme tu like, y si te gusta el canal, suscríbete. Cuando en astronomía se dice perigeo, hablamos del punto de la órbita de la Luna más cercano a la Tierra. De nuevo, en el caso de los planetas, en vez de perigeo, hablaríamos de perihelio. Gracias de corazón por tu visita. Suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.